Saludos para toda la raza de Manto, dice un lupa, sabana larga, dice, arriba. Chilito es muy conocido por todos lados, señores, de mis personas, amigo, y sé que es un hombre honrado, honrado y trabajador, por eso se ha superado. Es un hombre inteligente, apegado a su familia, él ama mucho a su esposa, y extraña mucho a Bilbita, ella se encuentra en el norte, y es su princesa linda. Monta en su troca blanca, camina por todos lados, siempre camina en comercio, y es un hombre preparado, también le digo una cosa, en un ancho es respetado. En todo el ancho, señores, Milito es conocido, tiene muy buenos amigos, y por tu voz es querido, salud es a la distancia, que Dios lo cuide, mi amigo. Saludos para Milito.